La piedra, aprovechando algún pigmento, algún colorante de suelo para pintar eso. Ahí se muestran, por ejemplo, escenas de sacrificio, escenas de caza, sol, alguna chacra, camélidos, camélidos, posiblemente vicuñas, o tarucas, esas que están con tres, son tarucas o venados. ¿Me entienden? Esto ha sido un asentamiento humano, ¡eh! Así como una chacra, doctor. Entonces, escúchenme, los antiguos peruanos, hace miles de años, 10.000, 18.000, no sé cuántos, tuvieron un gran bagaje de cultura. No fueron, como nos tratan los españoles, que fuimos unos ignorantes, que no teníamos nada, ¿me entienden? Que éramos animales, éramos salvajes. No, acá ya había un grado de bicocha que hay a lo largo y ancho del territorio nacional. Estas pinturas también se evidencian en Toquepala, que son una de las famosas a nivel del mundo, pero acá nadie lo ha visto. Entonces, ¿cuál es el objetivo de ustedes que están acá? Conocer esto y difundirlo. Quizás en el futuro ustedes sean gobernadores, alcaldes, alcaldesas, historiadores, y vengan acá y establezcan un circuito turístico de marco Aquipán. Ese es el objetivo. No es el objetivo venir y venir por venir, por favor. Tienen que tener una visión, una misión. ¿Me entienden o no? No estamos viniendo porque nos da la gana, porque realmente, miren, esto es extraordinario, ven. Miren. O sea que el hombre ya pintaba, pues. Y miren, cómo ha aprovechado él desde años y millones. Era completamente salvaje, ¿me entienden? Parecido al mono. Entonces, a través del tiempo se ha ido hominizando, obteniendo las características que tenemos ahora. Y ese proceso largo se llama hominiza, cuando el hombre utiliza la piedra para cortar, utiliza el fuego, pinta, domestica las plantas, ¿me entienden? Para comer. Supuestamente ellos se alimentaban de las tarugas. No es con las curas, no, 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 pues. Tomen un poquito ahí. Mira acá. Por fin de recetar. Sol, mira, que hay una chacra ahí. Sí, sí, él es que muera. Una foto, toma. No sé. A ver, toma una copacita. Ajá. A ver, toma una copacita. Se evidencia que han tenido la idea de utilizar ya el barro para hacer sus casas, sus viviendas, en pequeños, o sea, como tipo de maquetas, dándole la forma circular, dándole la forma circular. ¿Dónde? Dando la forma circular. Está bien. ¿Qué pusieron ahí más para atrás todavía? O sea, que esto ha sido como, ya, esta cueva, mira, esta cueva ha sido como una especie que ellos tenían como taller, taller artístico y taller de construcción, ¿no? Pero la gente aquí, Monse, la han derrumbado, ¿no? No, 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 entonces están haciendo, y escondidito lo han hecho, mira, aprovechando el plano, aprovechando estas terrazas, ¿no? Como una forma, como una forma. Si tuvieran aquí picadito hasta acá, están picados por medio. Ya, y se ubicaron, mira, y se han ubicado, porque eso ya le da la forma de cómo se llama esto. Y ya, como, 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 ¿cómo? ¿Solo hay? Ahí también hay un pintuco, no, pues. Ah, un, nos, tres, no, ¿no? La fortaleza Alcapana, la fortaleza que hay en Pulo, ¿cómo se llama eso de arriba? Eso, ¿no? Para poder vivir ahí como si fueran actualmente los rascacielos, ¿no? O edificios, por ejemplo, es un conjunto habitacional, pensando ellos en un conjunto, como un conjunto habitacional, ¿no? Por los pisos que demuestra la piedra, pues. ¿Me entienden? Así, así. Han ido, aprovecharon este recurso. Mira, arriba se están despintando, son. Ahí, ahí, ustedes despitan por la piedra que se está... Acá hay una persona sentada. No, 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 no. Acá estamos apreciando que parece una casita. Y acá, un cóndor como especie de... ¿Qué tienen en su terreno? ¿Qué tienen en su terreno? ¿La de ahora? No, no lo sabía. Ahora está. ¿Qué tiene vaso? Al fondo se encuentra... Donde están ellos se encuentra el sitio de Gomantanga. Ahí nos dirigimos. Tiempo en amigos. Mae de arriba juegan. Tiempo en la cámara. Tiempo. Y ahora sí. Pablo. Juan. ¿Qué? ¿Qué? Pacio no más. Pasito no más. Te amachuca rojo. Te amachujó, pero está cerrado. En este momento estamos bajando por un camino accidentado para poder llegar rápidamente a la carretera y derrumbarnos al colegio. Estamos observando a los alumnos de la institución educativa en el señor de Gomantanga, bajando por una pendiente muy accidentada. Al no encontrar camino, nos hemos arriesgado con ellos a bajar por esta pendiente y lograr tener acceso a la carretera. Es parte de la aventura. Estamos enfocando a los alumnos que están viniendo con una pendiente muy accidentada. ¡Vamos, estoy muerta!